Cierro mis ojos y no encuentro calma No hay belleza, no existe refugio En un mundo que me ahoga, me aburre, me usa, me engana Consume y me quede controlar Muchas veces he querido escapar Y dormirme que para noche y color Soy de una botella, no voy a encontrar las fuerzas Un cigarrillo, no me sé mi solución Despierto y sobrio, un mundo de mentiras no me va a derrotar Solo una oportunidad Solo mil vidas Para hacerlo bien Sin suerte solo chas de hacerlo bien Cuando los sueños se derruban Y se alejan cada vez más Voy cayendo en el hueco Y es lo que quiero y lo que soy Toda la, sin pena, paciencia Ya me alquestan Toda la, sin pena, paciencia No me alquestan Solo una oportunidad Solo mil vidas Para hacerlo bien Sin suerte solo chas de hacerlo bien Empujo, necesito, sin limites Levanto, aguanto, me pienso quejar Creo, trabajo, por mi objetivo Supero toda la frustración Busco señales para creer que mejores tiempos llegarán Y mientras caigo, estoy volando Adentro, adentro, guardo cada pedazo de luz Yo guardo cada pedazo de luz Cada pedazo de luz Y corro porque nada viene hacia a mí Y corro porque nada viene hacia a mí Y corro porque nada viene hacia a mí Toda hora lo suyo decir Cuide su tiempo, no lo deje ir Se va volando, no puede escapar Todo el trabajo sin reproducir Yo, ma, tú vuelvo a mi tiempo Doe mi tiempo, doe mi tiempo Pero no se siente bien Yo, ma, tú vuelvo a mi vida Doe mi vida, doy mi vida, doy mi vida Pero no se siente bien No Tengo el testigo ¿Dónde se va? Se ve en cuestión Somos ricos, somos pobres Tantos, ya vamos a ayudar a aquel ¿Cuál es mi precio al final del mes? Mi tiempo No está Empezar Quiero Algo Más Creo que por el tiempo que pasé Aburrido mirando el reloj Querían estar en otra parte Haciendo otra cosa Feliz Sin la vida que Nunca he querido tener Mi tiempo Mi tiempo No está Empezar Quiero Algo Más Te voy metido ¿Dónde se va? Te veo en cuestión Somos ricos, somos pobres Tantos, ya vamos a ayudar a aquel ¿Cuál es mi precio al final del mes? Con todo mi tiempo Algo Que no puedo sentir Cogiendo mi vida Tengo de existir Prefiero ser libre Que es el peado del mes Pongo mis ambiciones Sobre su amaridad Tantas opiniones Siempre Tiene algo que Decir Palabras Sotueros Sin Rayón Con un sirve Su chispas Lo escuchamos Pero nunca nos mostró A los objetos Que respalden su ritmo Ya no Quedo Escucharlo más Soltar amargas Todas sus Palabras Adiós Acres De defender Los que no Con No Se es procura No De Sonar Los que Llamas A Lico Sin Importar Siempre se tiene que Quejar Es el momento de Cambiar Su realidad Siempre lo dice Quiero oír Nunca lo hace No puede cambiar Tan arrogante El miedo Tan como profunde Con su propio ser Sin importar Siempre se quiere quejar Es el momento de Cambiar su La Lutal Bla, 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 bla ¿Por qué solo quieres hablar de ti? Nadie les necesita sus opiniones Sus opiniones No cambian Nada No cambien nada Sus opiniones No me van a cambiar No me van a cambiar No me van a cambiar Nunca olviden Que nuestra escena no es un chiste Que hablemos Cosas que No pertenecen Hagan con una comunidad Para hablar Tu propia voz Ese no es lugar Para las románicas Poco para ser Una estrella de rock Esta fuente de vida Está construida De abajo Confianza en la social Mis dos Por mi Amigo Respeto y única Para nosotros Para muchos Pero no para nosotros Pues la escena No es un chiste Dolor El miedo La soledad La esperanza Es sentir Algo más Esperando Queriendo Con todo mi ser Esperando Queriendo Por una seña De algo mejor Un destello de luz Un acero gris Un tapón Que canta Muy dentro de mi Corazón Un otro Ayer Solo yo decido Cuando es hora de parar Con la tristeza Depresión No es un amor De mi La tristeza No me controla Depresión No me 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 Con El dolor Sueña Vive 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 A tus Estrellas Quiere En algo De la Inversión La esperanza La fe El fuego Interno La espada La fuda La fe Al que Luchar Buscando El placer Me Alejo Del amor Dejar De ser Yo Me Hacer Sentir Solo Mi Vacío No es Soledad Mi Soledad Profunda Está Mi Cabezal Junto a mis Miedos Viviendo Dentro Se ha De llenar Espacios Que nunca Pudido Llenar Espacios Que he Puedo Guardar Espacios Para Respirar Vacío 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 En la Dispesa Dentro De la Oscuridad Solo Queda Una Cosa Para Continuar Amor No 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 Gracias por ver el video.